Nosotros, por causa de nuestra cultura y demás, tendemos a pensar que pecado es únicamente lo malo. Pero lo que nos relata la Escritura es que el árbol que llevó al hombre a caer, a ser expulsado de la presencia de Dios, se llamaba el árbol del bien y del mal. Porque hay cosas buenas que te alejan de Dios. En Génesis 2, 16 dice, Mando Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Ciertamente qué? Morirán. Ahora, el hombre y la mujer desobedecen la voz de Dios, le creen a la serpiente, toman del árbol del conocimiento, ¿cómo se llama el conocimiento de? El bien y del mal, y desobedecen a Dios. Nosotros, por causa de nuestra cultura y demás, tendemos a pensar que pecado es únicamente lo malo. Pero lo que nos relata la Escritura es que el árbol que llevó al hombre a caer, a ser expulsado de la presencia de Dios, se llamaba el árbol del bien y del mal. Porque hay cosas buenas que te alejan de Dios. Hay cosas buenas que si tú las haces, pero no es el tiempo, o no es el propósito de Dios para ti, se vuelven en algo malo. La persona que llega y dice, pero mire, sí, quedamos embarazados, sí, vamos a tener un hijo, sí, qué bonito, y demás. Sí, pero tienes otra esposa. Sí, o sea, hizo algo que podría decirse bueno, es vida y demás, pero totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente a destiempo, totalmente con la persona que no era. Entonces, uno de los mayores engaños que podemos tener en nuestro caminar espiritual son las cosas buenas, porque las cosas malas son fáciles de ver. Las cosas malas son las más obvias. Los adulterios, los asesinatos, el robo, la ira, eso es lo obvio. Y son las cosas que muchas veces vemos. Pero el pasar horas extras dedicados al estudio, horas extras ahí obsesionados con el trabajo, con una carrera, el posgrado, y luego otro, 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 y no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para la congregación, no tengo tiempo para las cosas del Señor. No, ¿cómo voy a levantarme a orar y a buscar de la presencia del Señor si estoy trabajando en turno nocturno y luego durante el día tengo otro trabajo y tengo que hacer esto? Son cosas buenas, pero que también nos pueden alejar del propósito de Dios. Y son las más peligrosas, las cosas buenas, porque son las más sutiles, son las que más fácil nos escudamos. ¡Gracias!